Con su venia, presidenta. Adelante. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Miren, es bien sencillo. Estamos en inicio de una discusión, en un reglamento, que no prevé el asunto de las sesiones semipresenciales. Es evidente que en el tiempo y en el lapso que hemos tenido del trabajo legislativo, no de hoy, sino de toda la vida, no está previsto el asunto tecnológico. Sin embargo, no está previsto tampoco casos de guerra y otro tipo de asuntos que pudieran haber acontecido en la Cámara de Diputados, quizá por algún sentido. Y ese sentido tiene que ver con que la Cámara de Diputados es una actividad esencial. ¿Qué significa esto? Que no puede suspenderse. Es correcto. Nosotros en una discusión transitamos, en esta excepción a la regla, a la semipresencialidad con la pandemia. Nos obligó a retirarnos cuando, repito, la Cámara de Diputados como actividad esencial debió haber permanecido. Pero ahora bien, estamos tratando de que la excepción ahora sea más, no solamente esto, sino más allá de la regla. ¿Qué significa? Miren, las propias votaciones que tuvimos en la semipresencialidad, estaba previsto que no podían votar en la semipresencialidad, tanto en la designación como en las constitucionales. Entonces, ese asunto está totalmente legislado, no tendríamos por qué estarlo discutiendo. Sin embargo, está bien. O sea, podríamos caminar en esa parte. Donde no estamos de acuerdo es en llevar que la Junta de Coordinación Política determine cuándo pueda haber una semipresencialidad. Si la excepción es la pandemia, ¿por qué no dejarla ahí? ¿Por qué dejar abierto el criterio para no venir o para no realizar el trabajo legislativo? Aquí se dice que aumentó la productividad. En el caso particular, en lo que yo he revisado, tenemos un rezago impresionante en torno a dictámenes. Desde que inició la pandemia en la legislatura pasada hasta en esta, es difícil transitar en la discusión en las comisiones. Incluso me atrevo a decir, y ustedes no me dejarán mentir, que en muchas de las comisiones y en el propio pleno no hemos completado la cantidad del 100 por ciento de los diputados. Y esto me parece que tendríamos que valorarlo. Es decir, si la semipresencial hubiera resuelto desde la pandemia hasta ahorita, que pudiéramos haber conseguido el número 500, tendríamos elementos de juicio para decir, oigan, esto está dando resultados, o sea, aparecen más diputados de los que pueden aparecer en la presencialidad. Pero no fue así, lamentablemente. Es más, hubo comisiones que no alcanzaron el corum, ni siquiera en la semipresencialidad. Entonces, no hay evidencia que demuestre dejar al libre albedrío de quienes integran la Junta de Coordinación Política y respetando que tengan un juicio deliberativo de determinar cuándo sí puede haber semipresencialidad o no, porque no hay evidencia empírica en esta Cámara que así lo demuestre. Es cuanto. Gracias. Gracias.